Este esfuerzo muy grande que hay que felicitarle a la doctora Werner, que realmente con todo su equipo hace un trabajo brillante. Y la verdad que tenemos mucho deseo y muchas aspiraciones que de esta gran cantidad de chicos, muchos de ustedes puedan participar en este universitario. Así que chicos, yo en esto simplemente quiero volver a agradecerles, comprometernos como Universidad Nacional de Catamarca a ayudarlos a estar al lado de ustedes, a recibirlos y contestarles todas las preguntas, todos los interrogantes y tratar de ayudarlos a que ustedes puedan ser estudiantes de la Universidad Nacional de Catamarca y el día de mañana puedan ser egresados de la Universidad Nacional de Catamarca. Porque ustedes lo necesitan, Belén lo necesita y Catamarca lo necesita. Así que muchas gracias chicos y disfruten de esta jornada. Es muy interesante, desde el punto de vista que muchos chicos viven en familias de escasos recursos y no pueden acceder a esto, no tienen acceso a esto, ¿sabes? Me parece muy interesante. Me gusta mucho de ingeniería en minas, está buena esa carrera, muy buena. Aquí en Belén tienen más que un interés muy especial por la minería. Claro, por la lumbrera y farallos negros en el norte. Lo disfrutamos mucho, interesante porque nos brindaron información que necesitamos y sí, solo queda decidirse porque están buenas las propuestas, todas las propuestas. ¿Alguna en particular ya te está inclinando a tu futuro? Y por el lado de contaduría. ¿Buena para las matemáticas y para la contabilidad? Me encanta, nos están preparando en eso. Estuvo muy bueno. Me parece muy atractivo porque nos da las posibilidades de conocer los tipos de carreras que hay en la universidad. ¿Concretamente te estás definiendo por alguna posibilidad para el futuro? Sí, más por el tema de la minería. Capacitarme más en el tema de esas cosas. ¿En generar de minas? Claro, porque aparte de tener una mina acá cerca y bueno, nos facilita, podemos tener más trabajo, más ingresos. ¿Hay otras ofertas de otras universidades que se han hecho aquí? ¿Cuál te ha interesado más de las que se han presentado? No, por ahora estamos en la UCA porque es una que nos facilita muchas cosas. Como bien lo explicaban hace rato, está muy bueno. Muy importante, hay que rescatar esto, ya creo que es la primera vez que sucede esto en Belén. Muy bueno, espero que llegue el mensaje a los chicos y sea positivo todo esto que han hecho. Esto, como decía, hace un tiempo que no se hace y espero que surja un buen efecto de esto. Bueno, lo que me parece esto es una iniciativa muy acertada, realmente algo que se esperaba de hace mucho, por la razón en que los chicos no saben de lo que quieren después del nivel medio. Entonces me parece acertado de que la gente de la universidad tenga este trabajo y se aflija por la juventud que tanto lo necesita hoy. Así que felicito a la gente que hizo esta iniciativa y a todos los que están involucrados acá, desde el vice-rector que estuvo acá, obviamente. Y bueno, palabras realmente gratis, un mensaje claro, conciso y preciso para los alumnos, para la decisión tan importante que van a tener, ¿no es cierto?, en este fin de año. Esto nos da la pauta por el respaldo que tuvieron, ¿no es cierto?, de los distintos egresados que vimos en el video, de que es importante apoyar también nuestra casa de estudios, así que por eso digo que insto a que elijan esta institución. El balance es altamente positivo porque hemos contado con la participación de todas las localidades de Belén. Está presente en la jornada de hoy, 350 o 400 chicos aproximadamente. Hemos contado con la colaboración de todas las intendencias de las localidades de Belén, lo cual es excelente y beneficioso para el programa porque sin los compromisos de ellos no sería posible contar con esta concurrencia. Así que estamos muy contentos con la jornada que está sucediendo hoy en Belén. Bueno, se ha traído chicos de todo el interior de Belén. Esto es un esfuerzo significativo sobre todo porque hay mucha distancia entre una localidad y otra. Así es, hay mucha distancia y hemos estado trabajando fuertemente, tanto a través del delegado Víctor Caicedo, como de nuestro equipo de Unca Más Cerca, que como bien saben está integrado por aproximadamente 20 personas. Trabajamos durante todo el año para que esta jornada sea un éxito y además tienen que pensar también que trabajamos en forma concomitante en todos los departamentos de la capital. Así que sí, después de tanto esfuerzo, es una profunda alegría contar con esta participación. ¡Gracias! ¡Gracias!